¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Johnny Zanderdón y esto es mi canal. Grabo este vídeo para presentaros una nueva temática en mi canal, un nuevo apartado, una nueva sección, como lo queráis llamar, más enfocada a Burbex. ¿Qué es el Burbex? Lo comento así rápido para el que no lo conozca. Es con los en sitios abandonados, fábricas abandonadas, fotos abandonados, cantarillados, escalar, antenas de 150 metros, lo que se ocurra que mole. Y que puedan salir fotos guapas, vídeos guapos y siempre, siempre respetando el sitio. No se roba, no se destroza y mejor en los vídeos, si no son conocidos los sitios, no decir dónde son. Así que no me preguntéis en los comentarios porque no lo voy a comentar. No, no, no. La semana pasada, engañame amigo yo. Hostia, si hay algún puesto guapo en la casa podrían hacer un videoclip y todo, ¿eh? Para que se vengan conmigo en el furgoneta. 5 días, estuvimos del martes al sábado y recorrimos el norte de Cataluña, llegamos hasta Aragón. Bueno, llegamos a Belchite, no sé si que lo puedo comentar. Ahí no pude volar el bron, una pena, porque era una pasada. Nos colamos ahí, también os lo digo, no se puede entrar sin una visita guiada, pero nosotros nos colamos. Le decimos sí, era la única manera. Yo no voy a pagar por eso y a mí me gusta explorar a mi manera. Sajo de yo. También estuvimos en la asociación de Canfran, muy, muy guapa. Una pasada y unos vagones abandonados que... Ahí sí que grabamos, ese será uno de los siguientes... Yo creo que será el siguiente vídeo, que suba, sí, yo creo que sí. Y bueno, chicos, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. Va a ser una mansión que está por el norte de Cataluña. Está cerca de unas minas antiguas de carbón. Ahí había pasta, porque cuando veis la mansión, se hizo por allá por 1904. Y no voy a decir más datos, para que no podáis llegar tantos a ella. Ya está suficientemente hecha polvo, porque no hay muebles. Todas las habitaciones están vacías. Pasa que hay tantas y, no sé, te imaginas la historia, ¿no? Que hubo ahí. Así que mola, mola. Incluso hay una parte central que miras para arriba y hay un fresco que dices, hijos de puta, había pasta, ¿eh? Aquí. Pero bueno, el vídeo se compone de dos partes. Una pequeña parte grabada con el norte al principio. Tampoco pude grabar mucho, porque también hacía mucho viento. Y bueno, me la jugué, pero vale la pena. Las vistas son muy guapas. Y la segunda, pues yo y mi amigo Joe, pues entrando dentro y damos una vuelta. En el vídeo hay poca edición, porque me mola eso de que nos acompañéis en lo que vamos descubriendo. Y no quería cortar demasiado. Sí que he cortado unos movimientos un poco pesados o movimientos que enfoca tonterías. Pero en principio hay poca edición y, no sé, espero que os guste. Si os gusta, ya sabéis. Dadle a me gusta, suscribiros y todo eso y seguir haciendo más. Ya digo, la idea es seguir haciendo ruta. Me gustaría seguir haciendo ruta por otras partes de España. La furgoneta me lo permite, ya que está bien preparada. Y no sé, si me podéis recomendar sitios, dejadme en los comentarios. Oye, quién sabe, me pasaré por ahí, grabaré y... A ver, si poco a poco voy mejorando y os va gustando matemática. Venga, chicos, a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a ello. Entra tú primero, baja. ¡Hostia! ¿Qué ha pasao? Está todo lleno de bocas, tío Está grabado, ¿eh? Sí, está grabado Aquí podemos observar la antigua arcada de madera ¡Qué guapo! Reventadísima ya ¡Flipa con el sitio! Y ahí ceniza, ¿eh? Y observamos los papeles de Panamá Sí, pero que no se vea el nombre, no queremos que vengan a joderlo más, lo vacío que está ¡Hostia, qué robo! Imagínate, es un salón aquí, una gente con un dato de dosis, ¿no? ¡Ay, lo he dejado! Pero bueno, está bien inclinado, así No tengo que llegar ¿Habrá una puerta secreta? No, no Pero molaría, ¿eh? Esta es una típica casa que tiene que tener un pasadizo, ¿eh? No quiero nadar con el amor, ¿eh? Voy a ver el otro lado ¡Hasta! 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 ¿Banes? ¡Banes! ¡Banes! ¡Ahí va! ¡No hay nada! ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Hasta! 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 Esta si que hay mierda tío ¿Qué coño? Casquillos de los antiguos pelos El suelo, mira como va el suelo Sueltas altas Me han pegado, ojo No está muy enterrado Aquí se sube Esto para ver si querías tirar de ventana Con el agujerito Con el agujerito de los guayers Sí, sí, el agujerito de los guayers ¿Quieres unas crackers? Unas crackers Brecha, brecha ¿Qué sería? ¿Es un despacho? Hostia, la caza fuerte tío Pues sí Tiene pinta de que ya está en un despacho La caza fuerte que está totalmente soldada Claro Hostia tío Era un despacho, sí Pues a ver, a ver, ¿sabes qué hay aquí? Sí, sí Le habrán intentado de ventana Está claro Bueno, no creo que haya nada No, no he intentado de ventana No, es un despacho No es un despacho No, no he intentado Qué mal Qué mal Qué mal Murro Ahora es que no nos vayamos a encontrar un taca muerto Mira Cuanta que habrá pasado por aquí ¡Perfecto! ¡Fundo! Sí. No, es alucinante. ¿Está bien el suelo? Sí o no. ¡Hala! Atención los techos. Hay un fresco. ¡Qué pasa! ¡Flipa, tío! Aún vemos aquí motivos florales. Una golondrina. Ahí por en medio, si te fijas, hay golondrinas. Hostia, sube, ¿eh? Se puede seguir subiendo, quede bien. Es que tú te bajas aquí, tío, hace dos siglos como tenía que ser esto. Increíble, tío. Y vaya visitas, vaya visitas que tenía la Casucci, ¿no? Sí, sí, iba sin vistas. Bueno, es que el suelo se ve bastante bien, como hemos ido bastante tranquilo. Hay algunos sitios de mar. ¿Tarima de madera? Ah, espérate. ¿Qué tienen aquí? ¿Tarima de madera? ¿Qué te imaginas? No, la sala no es que sea muy grande. Aquí hay una habitación. Tiene pinta la habitación. Sería para practicar el pa de puré. Tiene pinta la habitación. ¡Jajajaja! 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 ¡No te lo que seas! ¡Eso es tu tío! ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 La cale, se nos adelantó la cale. El lavadero. ¿Qué pasa? No se conserva este bicho, tío. Porque esto es hierro marizo. ¿Qué pasa? Los antiguos son ya americanos. Aquí podemos ver la antigua lavadera. Una Coca-Cola que no pinta nada. Bueno, buen sitio para ocupar, ¿no? Ya ves. No, no. No hay problema, chicos. Solo hay que hacer un poco de ruedas. ¿Me estás diciendo? No, no hay que decirlo porque luego pasa eso. Porque está todo vacío. Está todo vacío. Está guapo. Es inmensa, tío. Es que es una pasada. Es joder. Aquí hay que ir en mesa. Espera que no tienen un puto muero, tío. Claro, te lo ha fijado. Esto se ha abierto, pues. ¿Cuántas? ¿Cuánta gente dormía aquí? Mira, mira cómo se han llevado el pobre. ¿Hombre? Te han hecho aquí dos caminitos y todo. Sí, sí. Todo recuperado, ¿ves? Han dejado aquí el reguero. Qué zulo estoy ahí. Qué zulo estoy ahí. ¿No han gastado todos los...? Sí. Ahí vamos, todo. Es un closet. Vamos, hombre. Vamos a llamar. Hostia. Hostia, aquí está montado. Ahí está la puerta cerrada. Hostia, ahí está. Ahí está. Hay una guandilla, ¿eh? Bueno, no han sido boballos, pero no hay para ellos. Porque se las ha sacado. Qué zulo. Yo quiero una terraza así. Hay bastantes cosas, ¿eh? Para ver por ahí. Parece que hay como un antiguo almacén o algo. Ahora es una entrada... No sé. Luego miraremos ahí a ver qué hay. Hay otra planta, ¿ves? Pero ahora subimos. Sí. 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 Pues venga, va. Dos para arriba. Vamos por separado para separar el peso. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Cosas peores. He subido. No sé, hay mala caída, ¿eh? ¿Loco? Pues tres pisitos. ¡Uf! Mira, tía. La guandilla rollo rey. Hostia. Qué mal rollito, tío. Hostia, vamos a tener que ir a echarlo ahí. Espera, que no hay luz. Pasa tu primera. Es que no hay luz. La nota 7. Espera, que me lo tapo. Uy, tío. Aquí te sale la guiña del rey, ¿qué? Ya te digo. Hostia. ¿Qué? No, no, que guiña. ¡Collón! ¿Pero qué cojones es esto, tío? Esto es un laberinto, tío. Oye, 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 espérate. Espérate que esto va para largo, ¿eh? What the fuck? Hostia, hay varios aquí, tío. A ver, hemos hecho una L, ¿eh? ¡Uy, lo que dice! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué coño es esto? Pues una guardilla para guardar cosas, ¿no? Sí, ¿no? Pero... ¿Qué cojones? Pasa que venir aquí a guardar las cosas tiene que ser cosas que se utilizan un poquito. ¡Uy! Por ahí sé que la pasamos, ¿eh? ¿Por qué? Hay agujeros en el suelo. Y bastante jartos, ¿eh? El suelo me mola mucho, ¿eh? Mira, mira, asúmate. Yo no, no, no. Asúmate, asúmate aquí, que se ve. ¡Uy! Ya, 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 ya. No ha pinta muy bien esa zona. No, no me gusta nada. Bueno... Porque... Vamos de viga en viga. ¡Uy, uy, uy, uy! Eso... Eso no lo haría, tío. Ahora... A ver, en la posición. ¡Buah! Es que mira cómo está el suelo, tío. Mira. Yo por aquí no pasa, ¿eh? Ya que me asomo. Restos de suelo... Y más sitios por ahí, pero... Para estar toda la serie, el marido. No, tío. Joder, tío. ¿Qué? Cómo mola, ¿eh? Y esto aquí ya no se puede pasar. ¿No? No. ¿Para mirar? Mira, 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 mira. Olé. ¿Qué? What the fuck? Cuidado aquí que no sabemos cómo está el derecho, tío, ¿eh? Intentámonos de fijarnos y hacernos de... Ya. ¿Qué dios? Qué pasa? Qué reo, ¿no? Por ahí se accederá, pero no se puede pasar. No, no, pero es un metálico que hay. No lo sé, no lo sé, pero... Qué cojones, ¿eh? ¿Y eso cómo ha llegado ahí? ¿El qué? ¿Ese depósito? Sí Con sus pararaños Guapo, ¿eh? ¿Ese Joey? Un poquito ¿Eso guapo? ¿Cámara? Tengo cámara Voy a ver qué se saca ¿Qué sería? ¿El depósito de agua? Pues... tiene toda la pinta Bueno, ahí se subía, está claro, pero qué pena Qué pena, porque el terror no es Pues sí, el terror es muy chulo Bueno, recogemos ahora las grabaduras, ¿no? Con las psicofonías Ahí tenemos que ir al cargador Aquí delante Que no habrá nada, pero Vamos a inspeccionar un poquito Bueno, es que Hay grafitis, pero muchos Aparte de todo lo que hay en la pared Es raro que no haya más color No, no No, no Hostia, pero No veas si baila, ¿no? Pero baila... Cosa gárbar A ver, muevela otra vez Le va de un pelito Le va de un pelito Hostia, nen La puta inconsciencia Ya sabré, chicos No seáis un loscientes Y aquí hemos estado, ¿no? La descripción esta me encanta 15 del 8 del 10 Yo he follado aquí ¿Y qué pone? ¿Qué pone abajo? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver... Y yo también Y yo también A ver, ¿qué es? Hostia, caramba Yo también 2 parece cemento no no es como piedrecita si, la villa la villa vamos a ver esto como esta si, esto es de la 266 no es para la buena cantidad de bien satanás estuvo aquí no es ni chimenea no es ni chimenea no es ni chimenea la mierda no es ni chimenea no es ni chimenea no es ni chimenea Aquí se han metido una buena fiesta, ¿no? Una fiesta de la hostia. Frédéric Blanco... ¡Ah! Esto es como un martini, ¿no? Es un martini, ¿eh? Recibando el ronquillo. Es una San Miguel ahí, pero estaba muy vieja. No he estado recientemente por ahí, trabajando en el pito. Intentaré dibujar esto. ¡Qué poco arte tenía! ¡Grillard! ¡Los primeros! Es un sitio para cruisin... ¡Uh! ¡Uhh! Alguien buscaba un tesoro por aquí, muy extraño, muy inquietante, y más, hay un montón de acertullos que hay ahí acentonados, ¿eh? ¡Uhh! ¿Qué continua esto? ¡Bien visto, amigo! ¡Ah! ¡Cuidado, Yoni! ¡Oh! Una hostia, puta. ¡Avisa! Pero si me he dado un golpe, tío, pensaba que la habías visto. No, tú sabes que te habías dado. ¡Hala! Primera hostia. Ahora ya sé porque algunos llevan casco. Me he dejado una neuroma por el camino, tío. Pero don Chichón no lo voy a hacer. La noche se ve un cabezacono. La puta, tío. ¡Para no ver esto! ¡Cómo no lo he visto! ¡Cajón! Vale, a ver si hay algo más. No hay alguna falta, ¿eh? No hay alguna falta, ¿eh? No hay alguna falta, ¿eh? No hay alguna falta. Aquí no. ¡Buah! ¡Mira cómo está esto! ¡Qué pena, ¿eh? Porque se ve algo. Un poco con esta viga, ¿eh? Ya, ya. Mira, aquí hay una partida. ¿Y hay qué? Una viga partida. ¿Qué? Una viga partida. Una atarraza y poco más. Hostia, aún está ahí la entrada eléctrica. Conserva y el contador, tío. De los viejos viejos. De esos que aún contaban bien la electricidad. Que no van sumando de más. Y mira, mira. Tenía dibujos, ¿eh? La pared. Pequeños detalles ahí. O sea, un sitio... Aquí había parné. Aquí había parné. En su época. Mucho parné. No es normal, ¿eh? Que se consigue en dos puntos. Mola. Ahora que estás ría tan guiñe loco. Es que estar ahí. Mírame y no me toques. Sobre todo eso. Y eso lo haces ahora así. ¡Pum! Y no lo cuentas, ¿eh? No lo cuentas. Esta bonica. Voy a pasar rápido porque no me mueva nada. Yo, tío, no me mueva nada. Me mueva mucho por ahí. ¡Puera! 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 ¡Hey! ¿Qué pasa? Espero que os haya modelado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis. Dadle a me gusta. Suscribiros si no sois suscriptores ya. No sé a qué esperáis. Hacenme ese favor, venga. Y compartidlo. Que no cuesta nada. Y el próximo vídeo, pues, como había comentado antes, será el de Canfran. Supongo que lo subiré la semana que viene. En el centro, sin ningún problema. Sí, la semana que viene. Pues hasta la próxima semana, chicos. Yeah!